Cosas ilegales se llaman todos los días Y yo que empiezo a darles y me haces en medio día Hoy las calles están picantes y muchos no se confían Si tenés billes comprala porque ya nadie lo fía Ahora se vuelve un rugón, eso que llamaban brisa Le toca en el sudor, cuando hay que hacerla de prisa Ya no queda otra opción, si el alma se paraliza No hay tiempo de reflexión, ni pálida por la tiza Porque yo no quiero eso, todo lo tornará mejor Fumo un blunt y vuelvo a donde siempre me sentí mejor Mucho calcio menos de que el brote un día me brindó Ahora siento el cielo como un anhelo pa' mi visión No pretendo demostrar que en esto soy el mejor Si se escapa, bueno, aunque en serio no fue mi intención Panas me dijeron que el hip hop me daría un envío Y si estás escuchando esto por algo fue que se cumplió No piso en un hospital, por drogas o por alcohol Yo puedo bien controlar, los mambos caen en el roll Mis párpados blancos están, de tanto darles amor Solo una vuelta más, pa' que no cunda el terror El que de mí se alejó, fue por no bancar la toma Y ahora vuelven a dos shows, solo pa' que se la coman Son intérpretes de un show que vive en su persona Marcándolo como un shock, son pésimos en su zona Negros van a criticarme, alabarme y hasta jamarme Y con su boca sucia la happy van a lustrarme Todos esos falsos puercos se acercan a saludarme Yo muestro siempre el dedo y les muestro el verbo del fuck man Yo no invento algún plan para que ninguno me gane Sale todo cual freestyle sorprendiendo a muchos flanes Sus recipientes no están acordes a lo que sale Dentro de esa unidad cortados van para el desagüe Aunque suene tan básico, mis boom ups son más clásicos A lo que ellos escuchan en un player automático Se van si entran en pánico, me ven rajar neumático Dicen que fuman porro sufriendo ataques amáticos Vuelvan para su hádico, que ya volvió el maniático No me importa lo métrico, arreglo como un mecánico Son todos esos estéricos, que quieren de lo mágico Te regalo un licérgico, pa' que entiendas mi ácido El mundo es inmenso y loco estoy por quedármelo Pienso ganarlo lento y seguro no acomodármelo Sobre varios escudos cuidando mi culo a diario Prefiero ser yo mismo el que baja cada adversario Y si así lo pongo porque pa' mi es necesario Me tratan cual sicario y soy rapper del barrio Piso como un pitbull y callo mucho canario Que piensa que lo mío le teme a lo del contrario Piso como un pitbull y callo mucho canario Piso como un pitbull y callo mucho canario Piso como un pitbull y callo mucho canario